El señor Lillier Ford que no para de encadenar un rodaje tras otro parece ser que como si le faltara el tiempo y quiere rodar mil películas a la vez y la siguiente película a la que se va a poner manos a la obra es Prometheus 2 pero es que no contento con esto va y dice el señor que pues no tendremos solo una segunda parte podríamos tener una tercera e incluso una cuarta y la última de esta podría estar pues enlazada con la saga de Alien o sea que tendríamos que entregarnos tres películas más para ver la explicación que nos da al origen de los xenomorfos de tan emblemática saga yo no sé si tendré paciencia para ver tanta parida porque la primera de Prometheus me pareció una cosa de lo más irregular que tenía cosas muy chulas y cosas muy tontas pero que muy tontas pero bueno si no paso por la sala y pago en taquilla por lo menos la veré en casita porque no será la primera vez que una primera parte no acaba de ser muy allá pero sin embargo en las segundas terceras partes cosa más rara la cosa acaba ganando enteros cuando tengamos más noticias en torno a esto pues ya haré otro vídeo nada más por mi parte dale a me gusta suscribiros al canal ve todos los vídeos desde un cante para estar a la última hasta luego a la última